Bienvenido Magíster Oswaldo, un placer tenerlo acá en este encuentro y les cedo la palabra. Muchísimas gracias y pues bueno, nuevamente un saludo para todas y todos los que se encuentran escuchándonos tanto en la parte de YouTube como también aquí en el espacio de Zoom. Vamos entonces a empezar con este pequeño webinario, espero que sea bastante de utilidad también para cada uno de ustedes. Vamos más que aprendiendo unidireccionalmente, vamos conversando, les invito a que puedan utilizar tanto el chat de YouTube como también el chat del Zoom, vayan colocando sus preguntas, vayan colocando sus aportes que igual estaremos leyéndoles y también transmitiremos los mensajes que nos envían desde este espacio. Vamos entonces avanzando, el día de hoy vamos a trabajar un modelo no tan nuevo, pero más bien que está aumentando, que está en auge y que vamos nosotros igual a conversar para encontrarnos también desde el área de la promoción de la salud en boga, encontrarnos con las últimas metodologías que se pueden ocupar, pues en este caso veremos un poco más acerca del modelo SECON en la promoción de la salud. ¿Qué vamos a ver en este espacio? ¿Cómo este modelo SECON que viene a ser las capacidades, las oportunidades y las motivaciones van a ser estos tres ejes, estos tres engranajes que nos ayudan para el cambio de comportamiento y que vamos a ver algunas similitudes con algunos modelos que nos hemos nosotros formado dentro del área de educación y promoción de la salud, como puede ser el modelo de la metodología CAP, de conocimientos, actitudes y prácticas, y que pues este modelo se complementa y permite explorar otras áreas dentro de lo que es el bienestar y el cambio de comportamiento para una promoción de la salud efectiva. Entonces, ¿qué veremos el día de hoy aquí? Pues tenemos como dos objetivos para cumplir en este espacio. Por un lado es identificar las características del modelo SECON en el tema del cambio de comportamiento y por otro lado vamos a identificar este paso a paso de cómo podemos analizar el modelo SECON cuando queremos construir actividades relacionadas con la promoción de la salud, sea en el área de la comunicación, sea en el área, por ejemplo, de comunicación, de educación, en el área de empoderamiento, en el área de abogacía, cómo podemos engranar estos espacios a través de este modelo, de este enfoque que podemos trabajar. Entonces, vamos a ir revisando un poco sobre lo que es el comportamiento o algunos datos específicos, claves de este tema que implica el cambio del comportamiento, el modelo SECON en general, la rueda del comportamiento que es también un aliado, una herramienta que nos puede servir para analizar los cambios de comportamiento, cómo vamos a enlazar el comportamiento de acuerdo a los tipos de intervención que existen, y también, pues, qué pasa en el tema de intervención versus los conocimientos, las oportunidades y las motivaciones. Quizás suene un poquito complejo estos puntos clave, pero vamos a irlos desarrollando paso a paso para que podamos ir trabajando. Entonces, como primera actividad que les invito a que utilicen el chat del Zoom, el chat de YouTube, vamos conversando quizá y vamos escribiendo escribiendo lo que ustedes consideran sobre estas preguntas que se colocan en pantalla. Únicamente escriban en el chat si es verdadero o falso, cómo ustedes lo consideran cada una de estas frases, y pues al final iremos viendo de qué trata, si hemos acertado o no hemos acertado. Mientras van respondiendo en el chat, pues, vamos a ir leyendo también las preguntas que tenemos aquí. Si le decimos a la gente los beneficios de un comportamiento, se me ocurre si yo le digo a una persona que caminar 30 minutos diarios nos va a ayudar a la salud de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, ¿las personas cambiarían inmediatamente el comportamiento? La gente me diría, ah, ya, ahora que lo sé, pues voy a empezar a aplicarlo. Consideramos que si le decimos los beneficios a alguien, ¿van a adoptar ese comportamiento? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Vayan escribiéndolo en los chats o en los comentarios de YouTube. Si las personas quieren cambiar, ¿sólo deben decidir hacerlo? Esa es la segunda pregunta que les lanzamos, por ahí ya estamos interviniendo algunas personas. Si las personas quieren cambiar, si yo estoy en un espacio donde digo yo quiero empezar a ir al gimnasio, yo quiero empezar a comer más verduras en el almuerzo, ¿sólo debo decidir hacerlo? Y con eso ya cambio mi comportamiento. Vamos igual respondiendo. Vamos con el tercero. Un cambio de actitud, ¿sí? Un cambio de actitud significa un cambio de comportamiento. El hecho de que yo tenga una actitud propositiva, que yo lidere espacios libres de violencia, ¿me asegura que yo tenga un comportamiento también pacífico, un comportamiento libre de violencias en mi comunidad, en mi trabajo, en mi familia? ¿Sí o no? Igual váyanos colocando de la número tres. Y la número cuatro, ¿una sola acción permite un cambio de comportamiento? ¿Cuándo estamos haciendo promoción de la salud? Si escogemos una acción, una actividad, ¿esto nos permite cambiar el comportamiento de las personas? Estas cuatro preguntitas vamos a dar unos 20 segundos más para que los vayan respondiendo. Utilicen los chats, vayan comparando las respuestas con las personas que están también viendo este webinario. Y también vámonos cuestionando ¿por qué fui el único que dije sí? ¿Por qué fui el único que dije no? Bueno, vamos igual revisando y vamos viendo estos espacios. Tenemos algunas personas que han dicho que sí, otras que han dicho que no, tenemos Carla que nos dijo que no, Sara nos dice que la tercera es verdadera, Rocío también nos dice que es verdadero, la tercera me imagino. Vamos igual respondiendo. Mientras van con la última, van respondiendo en el orden estas preguntas, vamos a ir analizando la primera, que nos dice si le decimos a la gente, a una persona, los beneficios de un comportamiento, ¿lo adoptarían? En este caso, la respuesta viene a ser falsa. ¿Sí? En este caso, como podemos nosotros entender y luego vamos a ir a profundizar un poquito más, si nosotros damos información a la gente, a la final, escalemos en un nivel de herramientas de la promoción de la salud, si nosotros hacemos educación para la salud y les decimos todos los beneficios que tiene un comportamiento saludable, no aseguramos que la gente cambie. Estamos dando información, estamos mejorando conocimientos y queremos llamarlo desde ese lado, pero no necesariamente una persona va a cambiarlo porque tiene un mayor bagaje. Hay personas que conocen mucho sobre el tema, por ejemplo, de uso de métodos anticonceptivos y eso no te asegura que la gente esté utilizando métodos anticonceptivos. Entonces, la primera viene a ser falso, pues y felicidades a los que van acertando estas preguntas. La segunda, si las personas deciden cambiar, si las personas deciden cambiar un comportamiento, solo deben decidir hacerlo y con eso ya lo hacen. La segunda viene a ser también falsa. Podemos ir, podemos elevar un caso donde hablemos, por ejemplo, de una drogodependencia, de una conducta adictiva. Si nosotros le decimos a la persona, bueno, ¿cuál es la clave para que evites el tabaco? Ya no fumes. Creemos que con esa información la persona va ya a dejar de fumar. No necesariamente es un proceso más complejo. Si queremos aterrizar quizá en algo en el ámbito ya de la psicología, hay un psicólogo de Stanford hace algunos años atrás que se llamaba, se llama, perdón, Lee Ross. Él examinó docenas de estudios en el área de la psicología y señaló que las personas tienen tendencia a ignorar los factores externos que modelan el comportamiento de otras personas. Esto quiere decir que con demasiada frecuencia se podría decir, atribuimos que el comportamiento de las personas depende sólo de la forma de ser y no de la situación en la que se encuentran. Y eso hay que tomar en cuenta también. Por tanto, hay algunas investigaciones, no solamente este psicólogo de Stanford, en donde nos dicen que, por ejemplo, el entorno, hablando de la parte social, de la parte económica, de la parte física, nos permite hacer cambios o nos permite mantenernos en estos cambios. Entonces, si ni los centros de la salud ni las farmacias ofrecen anticonceptivos o son anticonceptivos con un nivel de valor económico, una persona que no tenga acceso no es que sólo va a decir, bueno, yo quiero utilizar un preservativo, sino tiene acceso a un preservativo gratuito. Un ejemplo que puede darse. Entonces, la segunda, sobre tener ese poder de decisión, sí es el primer paso dentro de un cambio de comportamiento, pero no es el único que debemos tener cuando queremos formar hábitos, estilos de vida, comportamientos saludables. El tercero, un cambio de actitud significa un cambio de comportamiento. También es falso, porque bueno, dentro de las investigaciones que han habido y son décadas de investigaciones, si bien cambiar las actitudes es importante, un cambio de actitud por sí tiene un efecto limitado. Ya vamos a ver las diferencias en estos términos de actitudes, de comportamientos, pero la actitud tiene una parte limitada. si realizamos una encuesta para evaluar, por ejemplo, la calidad de vida de las personas, de las actitudes de las personas, no nos ayuda a predecir que vayan a cambiar el comportamiento. En realidad, muchas veces ocurre al revés. Son nuestras actitudes las que determinan nuestras experiencias. Por lo tanto, el enfoque que debemos trabajar en el área de la promoción, de la educación para la salud, debe centrarse en cambiar el comportamiento, no cambiar una actitud. Eso como un pequeño abreboca de lo que vamos a ver el día de hoy. Tenemos algunos comentarios que nos están haciendo llegar. La actitud y el comportamiento entre las dos dicen que hay una brecha muy grande. Nos mencionan también que puede estar envuelto en experiencias vividas que nos ayudan a modificar. Y sí, en otro espacio se podría hablar, por ejemplo, del plan de vida y la diferencia con la línea de vida. ¿Qué pasó hasta el día de hoy? Y lo que soy forma parte de todas mis experiencias y eso no va a determinar que va a suceder algo negativo o algo positivo, pero va a influir, ¿sí? Va a tener una influencia y de cierta manera hay que ver también qué se encuentra alrededor de nosotros. Eso como un pequeño abreboca, igual les invitamos a que si tienen algún comentario adicional sobre esto, lo vayan realizando dentro de los chats. La última que nos decía una sola acción permite un cambio de comportamiento también viene a ser falsa y muchas veces en sistemas de salud donde no tienen esta conciencia del área de la promoción de la salud, del área de la educación sanitaria, pensamos que dentro de nuestro programa operativo colocar una charla, colocar un taller, colocar una feria me va a generar un indicador de cambio de comportamiento y no es así. Una feria, una charla, un taller, una gincana, viene a ser una actividad puntual dentro de quizá un programa de cambio de comportamiento, dentro de un proyecto sociosanitario y lo debemos ver desde ese lado como una herramienta de tantas que debemos ocupar en el proceso de promoción de la salud. Vamos avanzando un poquito y vamos a hablar de los comportamientos. ¿Sí? Para hablar de estos comportamientos igual no sé Mati si me confirma si se puede seguir viendo las diapositivas. Estamos, sí, sí se puede. Chévere, gracias. Entonces, vamos a definir dos conceptos que nos pueden ayudar a irnos aterrizando en el comportamiento. Por un lado el tema de la conducta y por otro lado el tema del comportamiento. Si ponemos una definición súper sencillita, la definición de la conducta es una respuesta reflejada en la personalidad y el trato hacia los demás. Yo tuve un percance, pues me enojo, pues lloro, doy una respuesta a una motivación reflejada. Yo sé que tengo que ganar esta carrera y me motivo y mi actitud es positiva, mi conducta, perdón, es positiva, pero el comportamiento y es un conjunto de respuestas en relación al entorno. Mi comportamiento en una carrera puede ser que ese rato esté yo animoso, esté contento, esté con toda la adrenalina en mi cuerpo, pero también puede ser que mi comportamiento sea que yo esté haciendo trampa, dentro de mi comportamiento puede ser que yo no duerma cuando estoy frente a una competencia importante para mí, entonces va mucho más allá de solo una respuesta de mi cuerpo o una respuesta hacia los demás. Y bueno, los compañeros que están aquí también en el área de la psicología pues nos pueden ir complementando a esta información. En el tema de la conciencia entre la conducta y el comportamiento, en una conducta siempre es consciente, mientras que el comportamiento puede ser consciente o inconsciente. En la parte de voluntariedad, de la voluntad para hacer las cosas, una conducta es siempre voluntaria y el comportamiento muchas veces puede ser también involuntario. Entonces, eso también nos define en que nuestro comportamiento a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Es ahí donde yo no estoy pensando y repensando si hoy día voy a comer unas papas fritas con un pollo bróster, sino más bien ese rato ya es lo primero que se me vino a la mente pues y lo compré y lo adquirí. Y no necesariamente tuve una semana, no tuve horas, no tuve minutos donde estuve pensándolo una y mil veces si comprarme o no comprarme comida chatarra. Y ahí, bueno, les dejo algunos ejemplos que nos pueden ayudar en caso de que se haga un poco complejo esta diferencia. Una conducta puede ser levantarse de una silla, hablar, pensar, imaginar ciertas cosas, pero el comportamiento es diferente, por ejemplo, en la parte laboral que en la vida familiar. La misma forma de yo quizá comer cuando estoy en una cena importante, cuando estoy con mi pareja enfrente, cuando estoy con la familia política, va a ser diferente mi comportamiento a cuando yo esté en la casa y pues nadie me ve. Entonces, eso también nos sirve como un ejemplo para diferenciar temas de conducta y temas de comportamiento. Este webinar nos vamos a enfocar bastante en los comportamientos, entonces, llévense que es un conjunto de respuestas voluntarias o involuntarias, conscientes o inconscientes, y que no necesariamente lo que yo muestro como comportamiento hacia otros es el mismo cuando yo estoy con otros grupos. Entonces, como centrándonos en el tema de la promoción de la salud, de la educación sanitaria, existen aspectos claves para involucrarse en el cambio de comportamiento. Si hablamos desde las corrientes de la psicología, que nosotros también en esta área de la promoción topamos estas áreas y estos enfoques, es necesario que reconozcamos que cuando vayamos a crear una acción, nos demos cuenta de tres aspectos, gravedad, vulnerabilidad y costos. Para esto, vamos a volver a nuestro chat de YouTube o a nuestro chat de Zoom y quisiera que, por favor, en el chat nos escriban un comportamiento, ¿sí? un comportamiento positivo o negativo. Ustedes pueden escribir cualquiera de estos. Voy a dar dos, por ejemplo, tomar agua todos los días. Otro comportamiento, lavarse las manos después de utilizar el baño. ¿Ya? Yo coloco dos comportamientos. Ustedes, por favor, ocupemos de este minutito para que puedan escribir en el chat un comportamiento. Pueden igual, no sé, escribir en una hojita de papel si quieren hacerlo en sus casas y no pueden escribir y para que puedan ustedes ejercitar esta dinámica o esta actividad. Bastante importante cuando empezamos la planificación de proyectos o acciones enfocadas en educación para la salud. Tenemos algunos, consumir sal o azúcar en exceso, nos dicen por ahí. Dar las gracias, ¿sí? Por lo que se recibe. Usar preservativo en cada relación sexual. ¿Ya? Tenemos otros, algunos comportamientos que han colocado. Si se les ocurre más, colóquenlos, ¿sí? Un poquito diferenciemos quizá acciones de comportamientos. Quizá dar las, dar las gracias puede ser visto desde un lado como una acción. ¿Sí? Eso les dejo también como en, en tela de duda que lo puedan ir revisando y al final del webinario ustedes también se respondan. ¿Es una acción o un comportamiento? Nos dicen cambiar hábitos de alimentación. Digamos que consume comida chatarra todos los días. Vamos aterrizando en un comportamiento visible. Comer comida saludable y balanceada. ¿Listo? Reducir grasa y azúcar. Tener una rutina de caminata. Recuerden que siempre cuando vamos a cambiar comportamientos debemos ser lo más específicos posibles para esa persona. Si yo le digo empieza a caminar muchas veces la persona no lo va a cumplir si no le digo tienes que caminar al menos 20 minutos dos días a la semana y si es que con ellos llegamos a decirle miércoles y viernes mientras más concreto el cerebro se pone ese propósito. ¿Sí? Vamos con algunos que ya mencionaron y ustedes también hagan el ejercicio tomando en cuenta este tema de tomar agua todos los días. Dejemos un poquito la teoría de que sean dos litros ocho vasos seis vasos dejémoslo en consumir agua todos los días o una persona que va a empezar a consumir agua de manera diaria y le estamos dando el reto de que empiece con dos vasos de agua cada día. Para que una persona se involucre en el cambio de comportamiento debemos conocer lo que la persona siente o cree de los aspectos que están en pantalla y el primero es sobre la gravedad. Hay dos extremos que se pueden trabajar en el tema de la gravedad. Pueden haber personas que me digan si no tomas agua es bastante grave tu cuerpo necesita agua te vas a deshidratar se te van a partir los labios entonces necesitas empezar a tomar agua seguido porque te puedes tener daño a tus riñones. ¿Cómo pueden haber otras personas que en el otro extremo nos digan por ejemplo yo no tomo agua todos los días ya tengo 26 años no me ha pasado nada nunca me he deshidratado me ha dado un golpe de calor entonces no es grave no tomar agua ¿sí? Esos dos extremos pueden ustedes encontrar en una persona en un grupo cuando empecemos a hacer un cambio de comportamiento entonces ya sabemos que posiblemente los que sientan mayor gravedad va a ser más fácil si queremos decir ese término de que empecemos un plan de cambios de comportamiento y una persona que va a tener resistencia porque no lo ve grave porque no considera que sea grave no tomar agua pues con ellos vamos a empezar a trabajar un poquito más y las metas que queremos cumplir van a tener que ser más paulatinas más poco a poco pasito a pasito vamos con el siguiente grupo que es la vulnerabilidad sigamos con el ejemplo del agua donde existen también dos polos en que me digan cambiemos del tema de un daño a los riñones por la falta de agua se me ocurre no, hablemos de perdón hablemos del daño al hígado por consumir alcohol ¿ya? para que sea como más aterrizado pueden haber personas que en un polo me digan si es complejo yo tuve familiares que le tuvieron cirrosis que cayeron en el hospital que estuvieron en terapia porque consumían alcohol de manera frecuente y tenemos el otro extremo donde me dicen a ver yo y mi comunidad y todos en las fiestas todos consumen alcohol mi abuelo mi tatarabuelo tiene 80 años aún sigue tomando alcohol todos los días es sano como un toro y a él no le pasa a nadie creo que el alcohol le ayuda a conservarse podemos tener esos dos extremos y ya nuevamente ya sabemos quiénes son las personas que vamos a tener un plan de cambio de comportamiento más fácil y quiénes van a generar resistencia entonces conocer qué tan grave lo sientes tú y qué tan vulnerable crees que tú vas a tener alguna consecuencia son puntos claves en ese sentido y el último costos y beneficios es también entender si yo quiero tomar dos vasos de agua todos los días qué tan costoso es este proceso y si hablamos de beneficios qué tan beneficioso para mí siento que es el tema del del agua para hablar de este último de costos y beneficios vamos nuevamente al chat y quisiera que me cuenten dentro del tema del consumo de agua cuáles son los costos cuál es el problema que tiene la gente para consumir agua escríbanos en el chat cuáles son las ideas que se les ocurre cuál es el costo cuál es la dificultad de la gente para tomar agua todos los días ideas que se les venga y coloquen dentro de los chats para que podamos ir leyendo sus aportes y pues vayan comparando cuáles son las cuáles no estoy hablando de consecuencias ojo estoy hablando de por qué la gente va a tener dificultad de consumir agua si yo quiero tomar agua y soy una persona que realiza trabajo de oficina todos los días ocho horas cuál es el costo de esta persona por qué es tan difícil que la persona no pueda tomar agua nos hablan por ejemplo de que no tienen un tomatodo o una botella para llevar agua perfecto puede ser un costo que para algunos puede ser fácil de solventar para otros no es una idea que se nos viene a la mente la escasez de agua nos dicen por ahí de que es diferente en la zona de la costa posiblemente que no tengan agua en una zona andina puede haber quizá más agua puede haber un ejemplo por ahí poco tiempo de descanso una persona está trabajando y se sienta todos los días y en el y en el trabajo les multan a las personas que están levanta sienta levanta sienta solo yéndose a tomar agua puede ser un ejemplo que pueden tener esa es una una de las de las actividades por ahí nos dicen también de que tomar agua no tiene costo eso ya vamos a ir analizando posterior y ahora díganme cuáles son los beneficios que tiene la gente por tomar agua todos los días cuéntenme cuáles son los beneficios que la gente percibe siente conoce sobre tomar agua todos los días al menos unos dos vasitos como estábamos en el ejemplo de esta persona por ahí nos decía André un costo es la contaminación del agua sí yo puedo acceder a agua pero a qué tipo de agua estoy accediendo no todos tenemos agua potable no todos tenemos agua purificada o agua en botellón hablemos de personas de situación de calle que posiblemente no tengan acceso a agua nos están hablando de los beneficios y vemos que la gente sea más delgada que tenga que luzcamos una piel joven nos dice menos toxinas en el cuerpo mejor absorción de alimentos beneficio para nuestro corazón y nuestro riñón perfecto ahí como para ir afinando como algún consejo a futuro siempre súper concreto si te va a ayudar a tu cuerpo en qué puntualmente como nos decían una piel más suave una piel más brillante siempre tratemos de plantear a la persona exactamente la actividad un buen funcionamiento renal correcto beneficios de la hidratación súper y vamos igual colocando algunos ejemplos que se les venga a la mente en este espacio para ir comparando los que les he leído a veces nuestro rol en el área de la parte sanitaria de la parte de la salud siempre nos dicen que los costos son económicos cuando muchas veces el costo no es económico necesariamente si una persona no utiliza preservativo en una relación sexual posiblemente no sea porque es caro capaz que en esa localidad hay un espacio gratuito de dispensario de preservativos pero puede ser la vergüenza puede ser que la gente del centro de salud o de la farmacia me discrimina puede ser que si yo tengo el preservativo en mi casa mi papá mi mamá mis cuidadores en ese momento se molestan conmigo me castigan entonces el costo no siempre lo debemos ver solo como monetario también como no monetario cuando vamos a hacer un cambio de comportamiento muchas veces caemos en el error de decirles pero es gratuito porque no utilizan preservativo pero es gratuito aquí hay agua en la escuelita pensemos en costos no monetarios también pensemos en por qué la gente le cuesta por qué la gente tiene problemas para cumplir ese comportamiento eso es algo que también debemos analizar con el grupo y si es posible mejor de manera individual y en los beneficios también en nuestro rol de educadores de promotores de la salud del área de la salud muchas veces cuando le decimos el beneficio nos centramos solamente en el aspecto salubrista porque le decimos si te lavas los dientes todos los días vas a evitar las caries si ustedes le preguntan a cualquier persona lo primero que les dicen es que vamos a evitar las caries y muchas veces a una persona no le llama tanto la atención no le activa su cuerpo que yo esté hablando de temas sanitarios si a esta persona yo le engancho al comportamiento con decir vas a tener una sonrisa bonita vas a tener unos dientes blancos vas a cuando seas ya abuelito abuelita viejito viejita vas a poder mascar los alimentos solo y no vas a necesitar asistencia te vas a ahorrar plata te vas a ahorrar dinero en hacerte una prótesis de dientes en el futuro quizá esos beneficios que la gente no ve al inicio es lo que más le va a impactar entonces claro quizá de niños las caries no entiendo ni muy bien qué significan las caries a los 5 o 6 años pero si te dicen mira vamos a empezarnos a tomar fotos y todos tenemos que salir sonriendo y no queremos salir sin un dientecito caído o con un diente negro no es quizá el más recomendable beneficio que le debemos decir a un niño pero es un ejemplo para ir viendo otras áreas que podemos solventar en un cambio de comportamiento entonces mucho ojo con esta diapositiva en nuestros discursos no hablemos sólo de dinero cuando son los costos y no hablemos sólo de beneficios de la salud cuando estemos hablando de los beneficios de salud solamente cuando estamos hablando de aspectos positivos ¿sí? entonces aterrizando en estas en estas actividades tenemos ya el modelo SECON que nos habla de las capacidades la oportunidad y la motivación para el cambio de comportamiento estas tres áreas que les voy a señalar con el mouse la capacidad la oportunidad y la motivación son ejes son áreas que nos sirven para cambiar el comportamiento muchas veces hemos utilizado más y conocemos la metodología o el modelo CAP conocimientos actitudes y prácticas y muchas veces nos han enseñado pues este esta herramienta y lo hemos utilizado desde ese lado pero si vamos a ir a un nivel más arriba podemos hablar que es la capacidad que necesitamos generar con la gente y al mismo tiempo nosotros debemos trabajar de manera interinstitucional interdisciplinaria para que podamos generar oportunidades y podamos generar motivaciones en la gente o en la comunidad ¿cómo podemos nosotros responder estas preguntas de qué es la capacidad qué es la oportunidad qué es la motivación les coloqué unas preguntas al lado izquierdo en la capacidad la persona debe reconocer tengo el conocimiento y por otro lado tengo las habilidades para poder cambiar un comportamiento yo quiero empezar a aumentar el músculo en mi cuerpo hacer musculoso tengo el conocimiento de qué ejercicio se deben realizar para poder cambiar para poder mejorar el aspecto físico para poder aumentar la musculatura en mi cuerpo por otro lado a mí ya me contaron dentro de los conocimientos que debo levantar 50 kilos en las pesas para poder empezar a atunearme a ponerme más musculoso tengo las habilidades actualmente para levantar 50 kilos tengo la capacidad mental para poder trabajar 8 horas y luego ir al gimnasio o a correr o al parque 3 horas más y luego ir a mi casa a cocinar a cuidar a mis hijos a mi familia para luego dormir y al siguiente día empezar esa rutina todos los días eso también tenemos que ir analizando otro aspecto viene a ser la oportunidad lo que decíamos tengo el tiempo tengo los recursos existe la infraestructura adecuada yo quiero empezar a levantar pesas tengo un gimnasio cerca puedo yo hacer un gimnasio dentro de mi casa puede apoyar puedo apoyarme en alguien puedo apoyarme de una persona que sepa cómo construir estos materiales si estoy hablando en el tema de cepillarme los dientes y soy un niño de 5 o 6 años hay una persona que me enseña a lavarme los dientes adecuadamente y por otro lado es la motivación que muchas veces nos olvidamos también de este bloque creo yo que es una buena idea sí puedo creer que es una buena idea pero es para mí interesante es útil todos sabemos que hacer ejercicio es bueno sí la mayoría de personas puede tener ese concepto pero es interesante para mí hacer ejercicio en mi momento actual en mi ritmo de vida es útil que yo invierta dos horas en hacer ejercicio tengo el hábito de hacer esto lo he hecho antes lo puedo volver a hacer son preguntas que no necesariamente como una consulta psicológica debemos hacerle a la persona pero debemos plantear cuando empezamos un proyecto o un espacio para el cambio de comportamiento sí entonces tomemos en cuenta por favor que capacidades oportunidades y motivaciones son estos aspectos claves para el cambio de comportamiento y si estamos un poquito acostumbrados o tenemos relación con el modelo CAP de conocimientos actitudes y prácticas yo le colocaría eso en la capacidad sí y por tanto nosotros ya dominamos de cierta manera la capacidad pero nos falta generar a través de proyectos de intervenciones multidisciplinarias oportunidades en la localidad y nos falta que también generemos en la comunidad o en la persona motivaciones para realizar el cambio para que no quede tanto al aire hay un hay una herramienta que se llama esta rueda del cambio del comportamiento la que se encuentra en el lado derecho y que les va a ayudar bastante cuando empezamos a generar proyectos cuando generamos intervenciones y que puedan ustedes ir también realizando un análisis ya más más profundo cuando empezamos a intervenir en las localidades tenemos un círculo interior blanco sí que este nos habla de las influencias sobre el comportamiento tenemos un círculo verde estas dos áreas intermedias que nos habla de la variedad de tipos de intervención que existen de cómo podemos intervenir en la comunidad o en la persona y el círculo exterior es lo que nos protege es las políticas en la que nos amparamos en cómo podemos nosotros generar proyectos o intervenciones efectivas con la comunidad y con la persona entonces igual luego pueden revisar las grabaciones pero este círculo nos va a ayudar para que puedan ustedes hacer algo más potenciado en sus comunidades en sus localidades y también les puede servir hasta el nivel familiar si todos tenemos una meta de generar un hábito saludable en la casa vamos a ir analizando estos aspectos para que sepamos por dónde dar una solución entonces hablemos brevemente de la capacidad en este tema debemos diferenciar dos cositas la capacidad psicológica y la capacidad física yo puedo tener la capacidad física yo puedo tener habilidades las capacidades necesarias para realizar un comportamiento si yo quiero empezar a correr puedo tener la capacidad física de que sí no tengo ningún problema de movilidad en mi cuerpo no tengo ninguna discapacidad física no tengo ningún problema en mi corazón o en mis pulmones para poder empezar a correr pero también debemos conocer en la persona y en la comunidad cuál es la capacidad psicológica tenemos conocimientos comprendemos para qué va a servir sabemos qué habilidades necesitamos para participar en el comportamiento si yo quiero empezar a a cocinar si me ocurre yo tengo estas habilidades previas yo necesito aprender cosas más sencillas como aprender un fósforo son cositas que podemos necesitar y todo esto vamos a analizar en las capacidades yo por ejemplo no sé aprender fósforos todo el mundo que me conoce sabe que yo no sé aprender fósforos y claro para yo aprender a cocinar tuve que cambiar el tema de mis capacidades aún no sé aprender fósforos pero busqué otras formas de poder aprender una cocina entonces también es ir cambiando ir buscando cómo mejorar mis capacidades y mis oportunidades ahora cuando hablamos de una oportunidad tenemos dos tipos de oportunidades una oportunidad física y una oportunidad social igual una oportunidad física son estos factores del ambiente situacionales que pueden potenciar o pueden limitar mi comportamiento hablando de por ejemplo yo quiero empezar a trotar todos los días alrededor de mi cuadra supongamos que es una zona donde todos los días aparece bastante lodo por el tema de las lluvias es difícil estar caminando por ahí pues mi oportunidad física va disminuyendo o yo puedo decir tengo una calle hermosa alrededor de mi casa pero tengo niveles de inseguridad tan altos que nadie se arriesga a ir a trotar o a caminar solo 4, 5, 6 de la mañana o 7, 8 de la noche que ya salimos de los trabajos entonces esto nos permite decir a nosotros como educadores al área de ya intervenciones de cambio de comportamiento que digamos bueno yo no te puedo decir como educador para la salud empieza a correr alrededor de tu casa porque o no pregunté o cuando le pregunté me contó que es inseguro salir entonces mi respuesta no puede ser anda trota anda camina alrededor de tu casa porque no va a resultar y la oportunidad social pues también la influencia de los factores sociales las normas culturales del apoyo social pueden haber familias personas grupos que cuando yo empiezo a hacer actividad física se me burlan me dicen que estoy aparentando que solo me preocupa en lo físico yo quiero buscar un grupo para poder correr en conjunto y no existe entonces estas barreras en la parte social también van a influir es lo que decíamos de esto puede ser un costo en algún momento cuando quiero cambiar de comportamiento me da miedo salir solo y tampoco no encuentro grupos para empezar a hacer ejercicio en conjunto yo quiero hacerlo pero no tengo la seguridad en mi entorno entonces eso viene a ser un costo dentro de lo que hablábamos en las diapositivas anteriores y la parte de motivación pues existen igual dos tipos podemos englobarlo en este caso dos tipos de motivaciones o dos categorías que es necesario irlas trabajando una motivación reflexiva y una motivación automática una motivación reflexiva es que quizá yo veo como decisión consciente como una creencia como una intención que influye en el comportamiento entonces pues la motivación reflexiva me dice bueno tengo que empezar a utilizar preservativo para yo evitar a futuro tener una infección de transmisión sexual entonces qué tan bueno es qué tanto puedo convencerle a mi pareja yo soy yo soy capaz de poder trabajar con mi pareja en conjunto y decir protejámonos juntos o yo podré tomar la decisión y decirle no voy a tener una relación sexual sin utilizar preservativo entonces es una motivación reflexiva desde ese sentido y motivaciones automáticas ya cuando llegamos a un proceso inconsciente a hábitos a emociones a impulsos yo me pongo a pensar qué pasa cuando me da hambre qué es lo primero que compro qué es lo primero que tengo a la mano ah tengo galletas ah tengo los jugos artificiales entonces es mi motivación automática qué pasa si yo quiero hacer ejercicio como ya alguna vez tuve una definición en mi cuerpo pues yo ya automáticamente sé que ya lograré verme nuevamente como en ese en ese instante entonces también tomemos en cuenta que cambiar el comportamiento indica que debemos trabajar en motivaciones reflexivas y en motivaciones automáticas para que apliquemos este modelo para que igual si tienen preguntas o dudas nos recuerden ir escribiendo para que vayamos aplicando este modelo SECON yo les sugiero esta ruta de cuatro pasos que pueden ustedes aplicar en talleres en ferias en programas de educación para la salud en proyectos de promoción de la salud en estrategias de comunicación para la salud pueden trabajar este espacio o este ciclo de cuatro pasos primero es el objetivo definir con la persona o con la comunidad qué queremos cambiar después de procesos que ustedes ya conocen de participación comunitaria que bueno es espacio para otros webinarios ustedes pueden ir viendo qué va a cambiar qué queremos cambiar cuál es el objetivo concreto que debemos hacer tomar dos vasos de agua todos los días durante el primer mes se me ocurre luego hablemos de los recursos qué necesitas para lograr los cambios qué cosas necesitas qué cosas te faltan qué cosas tienes problemas para poder lograr no tienes agua en tu casa pero tienes un pozo cercano no tienes agua hervida pero tienes las herramientas o los insumos para poder hervir agua no tienes tiempo para poderte levantar en tu trabajo a tomar agua cada dos horas en la cocina pero tienes un botellón de agua pequeñito un frasco que puedes llevarte a tu oficina dependiendo del contexto pues tenemos que ver cuáles son esos recursos que existen caminos qué tipos de intervención se deben utilizar eso ya les dejo yo una diapositiva luego que nos va a ayudar a elegir esos caminos por dónde queremos ir trabajando con esta persona queremos educarla queremos hacer un ejercicio con él queremos hacerle una rutina queremos hacer estimulación a través de incentivos vamos viendo que nos funciona mejor preguntarle también a la persona si lo cumplimos cuál es la forma que te das cariño a ti mismo en alguna comunidad me decían que la comunidad porque era una comunidad de unas 80 personas de aquí en Ecuador al si todos cumplimos el tema de las mingas el presidente de la comunidad hacía una comida comunitaria ponía un gran aporte para hacer una comida comunitaria puede ser un incentivo hay que ir viendo independencia de cada comunidad muchas veces trabajando a nivel familiar un abrazo un gracias una carita feliz es un motivador suficiente es una intervención suficiente para poder ir empezando caminos y hay otros que debemos trabajar alternativas combinadas y en el tema de las acciones pues qué intervenciones específicas se deben usar en este espacio en esta persona para ir trabajando es un camino que les sugiero que lo puedan ir siguiendo y combinen con las herramientas que ya las conocen que hayan aprendido en sus diferentes áreas de trabajo o de estudio entonces hablando de este cambio de comportamiento existen en este caso nueve tipos de intervención les dejo nueve ejemplos que les pueden dejar claro y que pueden empezar a repasar hasta en sus familias o con su pareja o con sus amigos o con su comunidad hay formas de intervenir que es por ejemplo hacer educación incrementar conocimiento pero como les decíamos no es el único hay otros que hablamos de la persuasión que utilicemos la grandiosa herramienta de la comunicación para la salud para inducir sentimientos para estimular acciones positivas o acciones negativas que necesitamos trabajar hay formas de incentivar crear expectativas de que vamos a ganar algo el premio puede ser tangible o intangible mi premio puede ser como les decía una comida familiar como el premio puede ser como mírate después de una semana a un adolescente si empezamos a tomar agua y ejercicio mira ya no tienes tanto brote de acné en tu piel entonces es un premio que tú le ves como incentivo a largo plazo si cumples una rutina existen otros tipos de intervención que es la coerción crear expectativas de castigo o costo ya vamos a hablar un poquito del tema de castigo que el castigo no es violencia es más bien que restringamos estos estimuladores que si queremos nosotros empezar a reducir el tiempo en el celular a manera de castigo pues busquemos actividades que eviten que yo esté en el teléfono no andemos con el teléfono cargado todo el rato sino en la noche que ya se quede descargado y nos dé pereza buscar el cargador son estimulaciones o expectativas de castigo o costo también se puede hablar de cuáles son las consecuencias que puedes tener si sigues con ese comportamiento hay otras como entrenamiento que es ya un proceso más sostenido dar herramientas para que poco a poco la persona cambie hay intervenciones que se basan en restringir en usar reglas como les decía del celular para reducir esa oportunidad que tiene la persona a que nuevamente tenga un comportamiento danino para su cuerpo una reconstrucción ambiental es otra intervención un poco más compleja que es por ejemplo cambiar el contexto social totalmente cambiar el contexto psicológico totalmente hay intervenciones como modelar que es dar ejemplos de personas que inspiran que admiran o que nosotros hagamos un ejemplo con ellos para que sepan cómo se hace y hay también acciones como activar o habilitar que es mejorar conocimientos pero también reducir barreras en temas de oportunidades a manera de ejemplo les dejé otra diapositiva para que nos quede más claro en el tema de la educación vamos a proveer información del uso de preservativo es una opción en persuasión si hablamos del ejemplo del consumo del azúcar que nos dejaban por ahí tenemos que ya hacerle a la persona persuadir que ella utilice la imaginación y nos diga cuáles son los beneficios de dejar el azúcar cuáles son los costos de dejar el azúcar cómo te ves de aquí en 5 años consumiendo todavía azúcar si ahorita ya tiene un problema lógicamente o cómo te ves de aquí en 20 30 a 40 años si sigues consumiendo los niveles de azúcar que actualmente lo haces y nosotros ir también complementando con la base teórica incentivar vamos a tener una comida favorita en tu casa porque estamos trabajando en la familia entonces la familia se compromete a que tengamos una comida favorita si durante esa semana ningún miembro del colegio de la pareja o de la familia puede ser fuma entonces esa va a ser mi incentivo y tengo que yo generar que eso se vuelva también una rutina de cierta manera cuando hablamos de coerción mencionar los costos de forma mensual que tú tienes por estar consumiendo comida chatarra todos los días mira actualmente estás gastando 350 dólares por estar consumiendo comida chatarra no crees que eso podemos poner en una póliza y que eso empecemos quizá a guardar en un chanchito en un botecito o depositemos en el banco no sientes que esa plata podemos invertir en otra cosa mira tú ahorita quieres hacerte un tratamiento para la piel porque no empezamos a quitar ese gasto de comida y al final de mes pues tú mismo cómprate los productos que necesites para poder abordar este problema del acné puede servir por ahí el entrenamiento hablando hablando de que una persona quiere ser un nadador profesional si hablamos de plan de vida pues tenemos que empezar a que mejores tus habilidades de natación si tu meta es reducir los tiempos en la competencia que tienes tú en tres meses vamos a empezar a repasar la natación todos los días y lleva un reporte de cuánto tiempo te vas tomando y busquemos también consejo de profesionales de cómo reducir los tiempos puede ser por ahí que vayamos utilizando este tipo de intervención restringir evitar que una persona asista a la tienda a comprar golosinas no le mandemos la plata para que tenga un cambio un vuelto como decimos acá mándale el dinero justo a tu hijito o a tu hijita para que puedas comprarte solo lo que necesita no le mandes dinero extra porque va a gastarse en comida chatarra se me ocurre alguna idea por ahí reconstrucción ambiental pueden haber ocasiones donde este equipo multidisciplinario considere que sea importante que la persona cambie de localidad si tenemos un tema de violencia bullying y existe la posibilidad de cambiarnos de institución educativa hagámoslo si yo estoy teniendo problemas en mi trabajo y se ve afectada mi salud mental pongamos en la balanza cuáles son los costos beneficios si tienes una hoja una muy buena hoja de vida y te están dando ofertas en otro espacio puedes cambiarte de empleo puede ser alguna idea por ahí si es que queremos lavarnos los dientes en el tipo de intervención de modelado hagamos juntos el lavado de dientes durante una semana lavémonos juntos con mamá con papá con mi cuidador y en activar o habilitar muchas veces yo necesito una cirugía una intervención médica medicación una intervención psicológica puede ser un tipo de intervención para yo cambiar mi comportamiento que pasa con una persona que tiene una afectación en su en su psiquis en su parte mental y necesitamos ya que se active mucho más el equipo multidisciplinario y trabajemos con médico trabajemos con psicólogo trabajemos con neurólogo entonces no es solo acciones que podamos hacer de cambio de motivaciones de premios muchas veces tienen que ir complementados con ya medicaciones intervenciones cirugías etcétera entonces les dejamos algunos ejemplos que les puede servir aquí cuando hacemos tipos de intervención cuando elaboren su proyecto enfocado en la educación sanitaria en la promoción de la salud consideremos qué más puedo hacer aparte de la educación qué más puedo hacer aparte del modelado necesito también trabajar estos incentivos necesito que dentro de un proyecto de reducción de perdón de aumento de seguridad en la comunidad activemos un protocolo donde hagan el cierre de licoreras que no estén cumpliendo con los protocolos eso también puede ser ligado a la promoción de la salud y que estamos ocupando un equipo multidisciplinario como son los municipios entonces algunos ejemplos que les dejo por ahí les invito también a que puedan poner sus dudas con estas dos diapositivas que hemos dado bastante información y lo bueno es que se está grabando es que tenemos a la parte izquierda lo que hablábamos al inicio el tipo de capacidades el tipo de oportunidades y el tipo de motivaciones y en la parte superior colocamos los tipos de intervenciones la educación la persuasión el incentivo etcétera los cuadritos que se encuentran en verde son los que combinados sirven de una manera excepcional no lo digo yo lo dicen ya las intervenciones la ciencia este modelo es ya un trabajo un modelo de trabajo diseñado también desde la academia y que bueno donde trabajo actualmente que es fundación de VAL pues nosotros también trabajamos estos modelos para realizar proyectos entonces si es que yo hago una intervención de tipo educativa yo sé que es muy bueno para mejorar la capacidad psicológica porque estoy mejorando conocimientos yo sé que es bueno para la capacidad para la motivación automática para la motivación reflexiva pero no necesariamente dar una charla un taller sobre el uso del preservativo esto no logra que yo tenga acceso a preservativos en mi localidad esto no logra en que yo haga que las demás personas que no están en el taller digan bueno utilizar el preservativo no es malo es algo benéfico entonces estos son los huecos en donde la educación posiblemente no nos aporta tanto la capacidad física también yo con dar una charla sobre los beneficios de la actividad física eso no mejora directamente en que yo tenga más capacidad para correr estoy dando información pero por ejemplo si yo combino la educación en temas de hacer actividad física con un programa o un proyecto de educación para la salud que tenga un tipo de intervención basado en el entrenamiento ahí puedo ir complementando los huecos que me faltan ya puedo mejorar la capacidad física de la persona ya puedo mejorar la oportunidad física de la persona y en el mismo ejemplo que no tengo todavía no tengo una oportunidad social entonces mi proyecto tiene que también ir con una reconstrucción ambiental mi proyecto sería ideal que tenga un componente donde yo pueda generar espacios para corredores donde yo pueda crear ciclovías donde yo pueda crear una un grupo comunitario de corredores y ustedes ya ven que se van combinando lo que hablábamos al inicio pues no solamente un cambio de actitud implica un cambio de comportamiento ¿tenemos una manito levantada? Sí hay una pregunta que salió del canal de YouTube y nos preguntan aquí saludos desde República Dominicana ¿por qué se llama SECOM? Perfecto vamos como revisándole un poquito bueno eso ya la vimos en una diapositiva anterior pero el modelo SECOM hablamos porque teníamos cuatro componentes este la primera C corresponde al comportamiento y la C la O y la M que vienen después vienen de este espacio de que trabajamos capacidades oportunidades y motivación son las siglas de estas tres SECOM análisis de la capacidad de la oportunidad y de la motivación para el cambio de comportamiento eso para que podamos tener un poquito más claro chévere listo entonces para ir complementando esta parte tenemos algunos comentarios también en la en el chat nos dicen que un educador para la salud debe eliminar la palabra charla y estoy totalmente de acuerdo y que más bien debemos ya hablar de un término que nos lleva a algo más grande un taller un entrenamiento capacitaciones etcétera y que esto nos permite también pues visualizar el impacto que debe tener la intervención ahí quizá el lado contrario que les digo es que posiblemente en el lenguaje coloquial entienden entiende más una charla a un taller pero es también un constructo de ir cambiando miren un taller es algo lúdico es solo no estar sentados no es una conferencia a veces nos puede servir este cambio de palabras poco a poco entonces totalmente de acuerdo con el aporte que nos que nos dieron para ir finalizando y algunas ideas claves que les dejo cerrando esto el comportamiento se forma por diversas áreas y el cambio de comportamiento necesita la intervención de diferentes áreas como vimos en el cuadrito al final no podemos transformar todo con educación tenemos que ir complementando y por eso debemos armar equipos multidisciplinarios porque conocemos desde diferentes áreas como actuar cada persona cada rol cada profesional tiene una fase importante y es importante que sepamos también cómo combinar estas áreas la promoción de la salud no se puede enfocar únicamente en conocimientos actitudes y prácticas porque nos quedan debiendo porque la persona se encuentra empoderada pero si no tiene oportunidades en su área social en su área personal si no tiene motivaciones no necesariamente vamos a lograr un cambio de comportamiento entonces les invito a que potencien el CAP que potencien conocimientos actitudes y prácticas y que lo eleven también a impactar en la parte social comunitaria y familiar a través de este o muchas metodologías que pueden existir el análisis más profundo puede permitir intervenciones más acertadas como les decíamos a veces estos trabajos de escritorio donde yo les digo nos llega una solicitud de parte de un colegio y quieren que hagamos un taller una intervención en el tema de prevención de embarazo adolescente no necesariamente yo voy a ir con el mismo paquete de siempre donde voy en señales a usar el preservativo y decirles que el embarazo adolescente va a causar dificultades en su plan de vida porque posiblemente el problema que yace por ahí es que existe matrimonios dentro de la familia porque existen uniones tempradas o uniones forzadas y como no indagamos las capacidades las oportunidades las motivaciones mi intervención no va a ser la más adecuada y no va a llegar con los mismos resultados entonces a veces es complejo el tema de indagar pero les invito a que cuando cuando nosotros vayamos a intervenir en alguna localidad familia o persona saquemos toda la información posible nos sentemos a pensar la mejor estrategia pero desde la información que nos da la comunidad la persona la familia porque eso nos va a permitir pues intervenir mucho mejor como fundación de vale estamos trabajando en estos procesos en ecuador para contarles también un poquito esta metodología se con la la estamos trabajando en un proyecto de empoderamiento social y económico que está dirigido a adolescentes y jóvenes en comunidades rurales y comunidades periurbanas aquí en el país y pues ha sido este trabajo el realizar estas intervenciones en conocer a la comunidad para hacer entornos más favorables y construir una cultura de prevención es un modelo que se puede complementar con muchos y habrá hoy espacios adicionales donde podrían hablar del modelo socioecológico donde hablamos de los enfoques de derechos donde hablamos de la metodología de mediación pedagógica de la educación popular de la pedagogía de freire entonces es esto una herramienta más de muchas que pueden existir y la idea es que vayan combinando si de mi parte pues agradecerles a todos los que nos han ido comentando estamos ya por abrir el espacio también de preguntas en caso de que las tengan pero pues igual les dejamos los datos para que puedan escribirnos y nos veremos en futuros espacios también desde desde la parte de la salud desde la parte del desarrollo comunitario eso de mi parte Mati y pues te doy la palabra a ti muchas gracias por tu presentación Oswaldo muy interesante la verdad tenemos acá algunas preguntas que tenemos del canal de YouTube una de ellas es ¿hay limitación en la aplicación del modelo CECOM en algunos proyectos de intervención conductual? ¿qué ejemplo? o sea mejor dicho desde un ejemplo que les podría dar considero que lo pueden colocar como un modelo como una herramienta si es que queremos por ejemplo en la parte de la psicología ya si entramos puramente en esta área posiblemente nos digan a ver yo tengo estas corrientes conductual holística etcétera y no me permiten intervenir lo que yo sugiero es que esto lo trabajemos como una herramienta no lo hablemos como modelo hablemoslo como una herramienta y que estas áreas nos permitan conocer a la persona en por ejemplo proyectos en el área de la psicología entonces si quiero hacer una intervención psicológica esta herramienta me puede servir para yo poder indagar la información previa con la persona donde voy a empezar terapia o sesiones de consejería etcétera en el caso de una charla un taller una intervención como sería ya este nombre propio esto me va a permitir hacer la planificación de la actividad entonces tomémoslo como una herramienta de diagnóstico pero también como una herramienta de intervención dependiendo del tipo de proyecto que querramos trabajar y ahí igual podemos ir jugando en qué necesitamos qué necesitamos recolectar nos sirve todo nos sirve una parte eso ya también es ir conversando e ir viendo qué me sirve y qué no bien también habilitamos el espacio por si algún participante que está acá en el canal de Zoom desea hacer un aporte o alguna consulta bueno Matías y Oswaldo quiero hacer justamente ahí un aporte la verdad que es bueno que mencionaste la importancia de antes de trabajar o antes de hacer una intervención la importancia de realizar el diagnóstico evidentemente cuántas veces a veces por apuro a veces por la presión de las instituciones o a veces porque queremos actuar de forma rápida realizamos las acciones desde nuestra mirada pero sin realizar específicamente ese diagnóstico previo por lo tanto es obvio de que uno no tiene ese enfoque desde el cual se va a posicionar y algo que mencionaste muy claramente en tus ejemplos Oswaldo justamente objetivos que sean alcanzables porque la verdad que a veces también pensamos en intervenciones en cosas tan amplias porque siempre decimos o a veces se nos ha quedado todavía marcada algunas terminologías que no son las más correctas para utilizar como por ejemplo el de la concientización a veces uno cree que con realizar una una charla un taller una intervención ya está concientizando no sabemos que en realidad eso es un proceso mucho más complejo que requiere de mucho más tiempo que obvio que hay que iniciarlo pero que necesitamos obviamente poder poner en juego muchos otros elementos y componentes que van a ir apareciendo y que se van a ir descubriendo a medida que vayamos caminando Oswaldo realmente esto que nos has planteado sobre esas diferentes cuadros de intervenciones yo creo que nadie ahora puede decir ah yo pensé solamente en ir y enseñar o en instruir o solamente ir y presentar sino esto de develar de utilizar la comparación los modelos tantas cosas que nos has dejado así que te quiero agradecer profundamente Oswaldo por tu participación y por la presentación que nos has hecho en la tarde noche el día de hoy muchísimas gracias y pues este tema de estar en diferentes países ¿no? construyamos esta red como recomendación no necesariamente solo entre entre un país podemos hacer las cosas busquemos espacios ahora estos ciclos de webinarios nos permite conectar y aprovechen esto como un espacio también para tejer redes y pues también gracias Juanca por ese aporte también vamos cerrando con lo que es este encuentro bueno muchas gracias ¿no? a las personas que pudieron participar estoy viendo acá en YouTube todavía no tenemos ninguna consulta felicitarte también Oswaldo por presentación la verdad que como profesional también que estoy en formación nos ayudó bastante también a tener otra mirada y eso de mi parte gracias había Carla habías levantado la mano Carla Quiñones no era para decirle a Matías que tenía el micrófono aparta hola ok ok gracias pero bueno muchas gracias por la presentación muy buena la disortación y también interesante la propuesta digamos que nos pueden servir a nosotros digamos para desenvolver bien nuestro rol digamos como educador bueno Matías antes de que hagas ya el saludo de despedida en primer lugar les queremos contar a todos a todas y a todes que la semana que viene nos volvemos a encontrar también un día miércoles más precisamente 17 de julio y nuevamente desde Ecuador nos va a estar acompañando Andrea Paola Cabeza Paredes en este caso particular Andrea tendrá su webinar que se denomina análisis situacional de los servicios y espacios orientados a la mujer proporcionados por el GAT municipal de Cantón Río Bamba así que bueno importante encuentro recuerden cuarto webinar 17 de julio y recién el quinto lo tendremos el 31 de julio pero en este caso particular desde Puerto Rico simplemente eso como para que nos acordemos y vayamos agendando las fechas muchísimas gracias Oswaldo Matías te dejo para que tú hagas el cierre y podamos finalizar justamente con este encuentro virtual muchas gracias muchas gracias a las personas que también nos pudieron acompañar en ambas plataformas bueno como dijo Juan nos encontramos nuevamente la semana que viene el día miércoles hasta luego gracias gracias saludo gracias saludo Gracias.